No es el único municipio donde retirar un símbolo franquista genera polémica. En público al día hemos ido hoy al barrio madrileño de Carabanchel. En el barrio de Carabanchel, en Madrid, aún quedan calles que honran a jerarcas franquistas como esta. Agustín Muñoz Grandes fue el general al mando de la División Azul. También fue vicepresidente del gobierno de Franco y condecorado por Adolf Hitler. No pueden llevar nombres de asesinos, de criminales de guerra. Por eso piden cambiar el nombre de la calle por el de Marcelino Camacho. Marcelino Camacho es una figura en el barrio, ha apoyado a los obreros. Marcelino Camacho fue el primer secretario de Comisiones Obreras y diputado del Partido Comunista. Además, su vinculación con el barrio de Carabanchel hace que muchos vecinos quieran este cambio. Y a gente que haya hecho algo por el pueblo. Yo sí, que la pongan, que la pongan. Aunque algunos vecinos no lo vean tan claro. Todos los trastornos que les traen a las personas que viven en la zona. Y otros piensen que no será para tanto. Pues si no han cambiado ya casi todas las calles de Madrid, se han cambiado muchísimas calles. Y ha habido confusión, que no salía una guerra. Pues ya está, que la pongan. Un cambio aprobado por el Pleno de Madrid junto con el de otras 52 calles, que ahora se ha parado por la denuncia de la Fundación Francisco Franco. Seguimos peleando en las calles, movilizándonos, hablando con la gente, explicándoles para conseguir esa retirada de San 53 y por supuesto para conseguir la retirada hasta las 130 calles. En el barrio lo tienen claro. El pasado fin de semana, más de 40 asociaciones, sindicatos y partidos políticos salieron junto con los vecinos a reclamar la retirada de la calle a Muñoz Grandes.